Estás en TutorialesGratuitos.com y hoy vamos a ver cómo borrar un vídeo de YouTube. Es muy rápido borrar un vídeo de YouTube. Simplemente debes acceder ya sea al enlace que tienes en la descripción o simplemente a tu YouTube Studio, ¿vale? Al nuevo YouTube Studio que hay actualmente, que está en versión beta, pero que muy pronto ya sea la versión oficial, probablemente estés viendo eso y ya esta versión sea la única que existe. Así que voy a hacer el tutorial basándome en la versión de YouTube Studio. Simplemente tendremos que estar en la versión de YouTube Studio e irnos donde pone vídeos, justo debajo del panel de control. Le damos a vídeos y una vez estamos dentro de vídeos, aquí tenemos todos los vídeos de nuestro canal. En ese caso voy a borrar un vídeo, ¿vale? Por ejemplo, le damos a fecha y nos pone los más antiguos en primer lugar. Lo haré para borrar un vídeo antiguo, ¿vale? Para borrar un vídeo simplemente lo que tendremos que hacer será darle aquí, ¿vale? En los tres puntitos estos en negro que saldrán cuando pongas el mouse encima, ¿vale? Verás aquí tres puntos en negro, les das clic a los tres puntos en vertical y le das en eliminar. Entiendo que eliminar un vídeo de YouTube es una acción permanente y no se puede deshacer, además de que también se borrarán los comentarios de dicho vídeo. Esto lo debes aceptar para poder eliminar el vídeo y una vez estás de acuerdo con eso y te has asegurado de que este es el vídeo que quieres borrar, simplemente le das clic a eliminar vídeo y el vídeo va a borrarse de tu canal de YouTube y no lo podrás recuperar nunca más, a no ser que hayas guardado anteriormente una copia. Así que este ha sido el vídeo. Espero que os haya gustado y sobre todo que os haya servido y borráis los vídeos que queráis. En mi caso hay aquí vídeos muy, muy viejos del 2013 aproximadamente. Así que pues bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os paséis por tutorialesgratuitos.com y también visitéis mi canal de YouTube. Y nada, nos vemos en el próximo. Un abrazo y adiós. ¡Suscríbete!